La ciudad de Cochela inicia el servicio de patinetas eléctricas esta tarde. Hoy líderes de la ciudad al este del valle dieron a conocer los detalles de este programado durante una ceremonia y vamos a pasar con Marco Revuelta que nos tiene más detalles sobre el tema. Así es, llega una nueva opción de transporte a la ciudad de Cochela. Las personas con quien hablamos el día de hoy dicen que es una forma muy entretenida y divertida de hacerlo. Ese jueves empezaron a rodar las patinetas eléctricas en la ciudad de Cochela. Yo pienso que es una muy buena idea y es muy bonito que están anidándolo a la comunidad y a la ciudad. Monserrat Gómez fue una de las primeras en aprovecharlas. Ya las he usado antes en otros lugares como en Los Ángeles. El nuevo proyecto de la ciudad pondrá en circulación cerca de 100 patinetas motorizadas de la compañía Bird. Los modelos se podrán usar 25 millas a la redonda del Parque de los Veteranos en el centro de la ciudad. Según la vicealcalde Josie González, la idea es ofrecer una alternativa de movilidad a sus residentes. Estamos muy emocionados. Es otra oportunidad para las familias que salgan afuera. Un motor expulsa las patinetas y puede desplazar hasta 15 millas por hora. Lo primero que hay que hacer para poder usarlas es bajar la aplicación a su teléfono de la compañía Bird. Luego uno escanea el código que aparece en el monopatín. Poder usar uno de los modelos tendrá un costo mínimo por minuto. Es muy divertido. Monserrat dice que paseó por media hora disfrutando la brisa del viento y apreciando los murales de arte en la zona. Especialmente ahorita que sí está un poquito más caliente, el aire sí ayuda a relajarse un poquito y pues no más es una buena forma de salir y divertirse. En marzo, el Consejo de la Ciudad de Coachella votó de forma unánimemente a favor de las patinetas. Usuarios tienen que obedecer las leyes de tránsito y tienen que ser mayores de 18 años. González señala que dependiendo de la respuesta de la comunidad hacia las patinetas, el servicio se puede frenar si se convierte en un inconveniente. Es importante, úsenlo con cuidado y siempre mantenga las leyes para que todos estén saludables y nadie tenga ningún problema. Monserrat dice que ese atractivo pone a la ciudad de Coachella en el mapa. Entonces es muy bonito que esté esto aquí porque más gente va a salir a conocer lo hermoso que es Coachella. Y bueno, es importante mencionar que la ciudad de Coachella es la única ciudad en todo el valle que ofrece este programa. En Coachella, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Mire, pues a Marco no se quería bajar de la patineta. Entre... Entre...